Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén muy muy bien. Y bueno, ya saben, soy Arilín y vamos a hablar hoy de enunciados en matemáticas. Entonces vamos a empezar por la forma más primitiva quizá de un enunciado y vamos a empezar con los axiomas. Los axiomas son enunciados que damos, por cierto, por ejemplo, dados dos puntos, hay una recta que pasa por ambos. ¿Sí? Eso no lo demostramos, eso lo tomamos por hecho, aunque parece muy intuitivo. ¿Estamos de acuerdo? Luego están las definiciones. Yo creo que las definiciones deben ser como, lo topen las matemáticas, porque uno hace matemáticas, uno crea teoría a partir de objetos que ya definió o de propiedades que ya definió. Entonces para nosotros son bien importantes las definiciones. Ahora, ¿qué es una definición? La definición es una forma verbal de caracterizar un objeto. En matemáticas, siempre que tú vas a trabajar con un objeto, tienes que trabajar con su definición, no con cómo te sientes acerca de ello. Puedes trabajar con sus propiedades, por supuesto, pero lo más importante es que siempre te apegues a la definición. Siguiente cosa súper importante en matemáticas, y es lo que amamos todos, son los teoremas. ¿Qué es un teorema? Los teoremas son enunciados que ya fueron demostrados. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Un teorema es un enunciado que es cierto y que ya se demostró, ya se verificó su veracidad. En la clasificación de los teoremas, vamos a separarlos por lemas y corolarios también. ¿Qué es un lema? Un lema, pues es un enunciado que también ya fue demostrado, o sea, un teoremita, pero que vamos a utilizar como herramienta para demostrar un teorema más grande, quizá un teorema principal. ¿Sí? Este, y un corolario. ¿Qué es un corolario? Un enunciado que se está probando su veracidad, que es consecuencia inmediata de un teorema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están leyendo un artículo en matemáticas, un libro, lo que van a encontrar es, a ver, definición, propiedades de la definición, ejemplos y lemas, porque usualmente uno quiere demostrar algún teorema muy chido, ¿sí? Entonces, la herramienta que utilizas para demostrar tu teorema muy chido son los lemas. Y ya una vez que tienes tu teorema, como que lo aplicas a muchas cosas, y esas cosas a las que lo estás aplicando y los resultados que aprendes de manera inmediata, a eso le llamamos corolarios, ¿va de nuevo? Entonces, teoremas, lemas y corolarios, todos son enunciados cuya veracidad ya fue demostrada, ¿ok? Recordemos. Una proposición es un enunciado que es o verdadero o falso, ¿sí? Y su veracidad o falsedad no depende de factores externos a la proposición misma. Una forma proposicional, pues, es una combinación de proposiciones, por ejemplo, P o Q. Una tautología es una forma proposicional que, sin importar qué valores le des a sus componentes, siempre es cierta. Un ejemplo de esto es P o no P, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que cuando la disyunción, o sea, el O, es verdadero, siempre que alguno de sus componentes sea verdadero. Entonces, siempre obtengo que mi enunciado final, o sea, mi forma proposicional, fue verdadero. Y así como tenemos tautologías, pues, tenemos lo contrario, que son contradicciones. Un ejemplo claro de eso sería P y no P. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que P y no P siempre tienen valor de verdad opuesto. Entonces, no pueden ser ambos ciertos al mismo tiempo. Por lo tanto, P y no P, o sea, la confusión de P con no P, siempre es falsa. Entonces, eso es una contradicción. Otra cosa que es muy divertida, el tipo de enunciado, son las paradojas. ¿Qué son las paradojas? Las paradojas son como enunciados que parecen como contradictorios, que no tienen una lógica. Un ejemplo de paradoja puede ser, este enunciado es falso. Si yo estuviera diciendo la verdad, sería falso, pero ya dijimos que estaba diciendo la verdad. ¿Sí? Ahora, si yo estoy diciendo que el enunciado es falso, entonces la implicación del enunciado me dice que es verdadero. Entonces, eso no se puede hacer, es algo que no tiene sentido lógico. Otro enunciado que se me estaba olvidando mencionar son las conjeturas. Seguramente habrán oído conjeturas porque usualmente suelen ser como muy famosas, resultados muy perseguidos. Entonces, ¿qué son las conjeturas? Las conjeturas son enunciados que se creen son ciertos, pero no se han podido demostrar. Ni se ha podido demostrar su veracidad ni su falsidad. Entonces, por eso la gente anda loca tras ellas, porque son enunciados que uno quiere saber qué onda con su vida. Sí, o sea, ves un enunciado, quieres saber si es verdadero o si es falso. Las conjeturas son enunciados que no se ha podido demostrar nada de ellos, ni su veracidad ni su falsidad. Se podría decir que las conjeturas son problemas abiertos. Bueno chicos, creo que por este momento es todo. Nos vemos luego.